sabemos a quien retrasa la salida de todas formas ya abren las compuertas y están en cariño Animal Dancer trató de irse pero al centro Back to School está pasando a la delantera y se despega con cuerpo y medio para el segundo lugar a cabeza en el tercero Camila Beauty al pescuezo en el cuarto Animal Dancer a uno para el quinto lugar ahí están luchando los ejemplares de Miguel Romanza junto a la valla muy cerca a la parte de afuera está Waleska de Wedin cuando van al poste de los 600 metros finales la cabeza al frente para el segundo lugar Back to School al pescuezo Camila Beauty en el tercero a uno en el cuarto Animal Dancer faltando 400 metros para el final laica en la delantera ahora con un cuerpo así entra en la recta final para el segundo Camila Beauty a medio Animal Dancer adentro en el tercero aquí en los 200 finales Light Cat sigue dominando dos cuerpos ahora su ventaja para el segundo Animal Dancer pero se ve firme aquí Light Cat en los últimos 50 mantiene dos cuerpos está ganando Light Cat por cuerpo y medio el segundo es de Animal Dancer para el tercero Camila Beauty el cuarto lugar de Waleska Wedin el resto atrás con Soul Kid Insider en la última posición cuidado rate Villan Mira y de Padilla el cuartoo otro MY en la belonged o que anco o arb